Nací en las sierras, te crees entre el monte Entre el ganado y el ladrón, un perro negro de puna estaba Acompañado de caporal, dicen que Jairo venía a caballo Y los cuatreros querían robar, que lo bajaron de su caballo Y lo empezaron a torturar Y que me encertó entre matorrales, estaba el perro y lo fue a ayudar Del mero cuello los agarraba, y así la vida les fue a quitar A prioridades me investigaron, el perro negro quería matar Pero les dice, pues no señores, yo doy la vida por Satanás Ya fue revolver de la cintura, desde el ganado empezó a ablamar Los oficiales que vieron eso, ahora respetan a Satanás Por esa ansiedad con el ganado, cuando lo vayan a visitar Tenga un cuidado del perro negro, acompañado del caporal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!